Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti, quería recordar esta mañana. Te vi sentada en un sillón, tomándote un café, los niños correteando por la casa. Me pregunté, ¿será feliz? ¿En dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidaría. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. No sé por qué, cuando estoy solo, te recuerdo aún, será que el río excita la memoria. Como bien sabes, me casé, ahora soy feliz. Los niños correteando por mi casta, pero ya ves, no sé por qué, hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada. Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidaría. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. Me respondí que no, porque lo tu caras yustin Dr.